muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo si estoy aquí con mi cara ya sé que no la suelo subir bueno hice un 2.0 hace mucho hace unas semanas de forest y si que lo subía ahí pero no sé no es que sabes lo que pasa que tengo un móvil que no puedo ver lo que estoy viendo y no sé si ahora mismo está grabando algo pero bueno el caso es que hoy os traigo el especial fin de año no es especial más ni más ni menos un vídeo pues hablan un poco de lo que ha pasado este año no y más o menos eso se me resulta muy raro hablar a la cámara es que no estoy acostumbrado nada y me pongo a estar nervioso bueno diréis por qué llevar los cascos ni puta idea no se me lo voy a quitar si tengo el pelo de un desastre súper largo pero bueno el caso es que ha vuelto la nieve a gta 5 que lo estéis viendo me imagino que en este vídeo de fondo tendréis un poco de gta lo anunció ayer rostar después de que yo subiera el vídeo este de que os dije que ya no había nieve y todo eso pues después de eso por la noche por metieron la nieve y entonces pues ya está la nieve hasta mañana me parece o hasta el día 2 cuando la quiten pues habrán quitado y ya no creo que vuelva entonces hasta navidad pero uno de momento está el caso es que este vídeo pues era para aprovechar para daros el feliz año nuevo espero que os haya gustado este año el canal 2014 la verdad es que lo empecé con 90 mil suscriptores tenía más o menos está buscando antes tweets antiguos de donde lo puse y si tenía 90 mil cuando acabé el año el año pasado y lo acabo con más de 300 mil la verdad es que es bastante mucho mucho y no sé qué decir igual cuando acabe el año 2015 pues tengo 100 no era broma igual tengo más mi hombre imagino que tendré más claramente bueno no sé ni qué estoy diciendo vale simplemente era eso último vídeo del año un año bastante largo bastantes cosas han pasado he conocido a mucha gente en youtube muchos amigos que ya los conocéis a churches a iván forever a stratus a fargan algo que no sabemos todavía lo que va a pasar con su canal pues habrá este también bueno a toda la gente con la que graba iván y más o menos pues no sólo grabar yo mucho con ellos pero sí que los conozco de twitter y si quedaba antes grababa con ellos pero no sé bastante majos todos ellos y también a mucha gente del twitter ahora mismo no me viene a la cabeza ningún nombre pero ya sabéis todos los que estéis por twitter pues y los que estáis por skype bellotero toda esta gente y la gente de mi ciudad y todo eso pues un año bastante bueno la verdad encantado de haberlos conocidos a todos las personas que he nombrado y a todas las que no nombrado y seguramente me falten muchas pero ahora mismo no me vienen a la cabeza tampoco me ha apuntado nada por aquí porque soy muy despidado y simplemente era eso un año bastante guay de misterios de gta 5 hasta más o menos mediados que ya subí de todo ya no sabía que subir y pues fui subiendo un poco de carreras fui subiendo pues alguna cosilla que salía por ahí hago otro que juego nuevo cosas así yo creo que el canal ha ido bastante bien ningún problema así en general con nadie a no ser que no yo creo que no he tenido problemas con nadie la verdad y poco más a ver si me compro una webcam o una cámara buena para poder grabar bien las cosas porque ahora mismo es que no me estoy viendo y si no me veo yo pues no sé cómo están saliendo las cosas ni nada de eso además tengo el pelo que seguramente lo veáis y diréis qué cojones has hecho en el pelo no sé y es que no sé tampoco nada que empezáis un año bueno que empecéis un buen año 2015 que él es verdad el vídeo que os dije ayer de que sigamos a 2000 likes había un vídeo hablando sobre los climas extraños de gta 5 pues es imposible o sea no me ha dado tiempo a hacerlo me ha dado tiempo a hacer este vídeo que estáis viendo y como mucho así que perdonarme pero ya lo subiré ya empezamos con el siguiente vídeo no ya lo subiré mañana intentaré subirlo si no pasado pero no preocupéis que lo vais a tener a lo largo de estos días y bueno ahí es un día que no creo que mucha gente vea este vídeo porque noche vieja día 31 de diciembre la gente sale por ahí así que tampoco esté mucho por el ordenador a salir a dar una vuelta o algo y también estaréis en familia así que no creo que otra vez así que tío me voy a coger esta navaja que tengo aquí y me la voy a clavar bueno pues eso el caso es que no creo que haya mucha gente viendo este vídeo me acuerdo ayer estuve viendo vídeos antiguos míos y tenía un vídeo del día 31 diciembre 2012 que fue cuando yo tenía 5.000 suscriptores o me pica la nariz vale me voy a rascar vale me da igual que estoy grabando esto pero me pica la nariz joder creo que rascar y estuve viendo ese vídeo y tiene 20 likes mil no 600 visitas dos comentarios y me estaba acordando y joder cuánto ha pasado ya desde ese vídeo tantas cosas que no me puedo ni imaginar o sea en ese tiempo no creía ni que ni que llega llegará 20 mil suscriptores igual como muchísimo en cuatro o cinco años pero nunca podéis pensar a lo largo del futuro porque no tiene ni puto sentido vale me lo acabo de inventar nunca podéis pensar cosas así porque pueden pasar cosas que no os estabais esperando y si este vídeo no tiene una puta mierda de sentido lo sé porque me lo estoy inventando todo porque no estoy acostumbrado a hablar a la puta cámara y me pone nervioso y ahora estoy mirando al twitter aquí al ordenador pero pues nada un año 2014 y conocido a mucha gente un año bien en youtube en los estudios también bien y pasa de curso no he repetido que es algo bueno bueno la crisis sigue estando en españa aunque dice rajoy que no mentira todo es mentira mentira puta y no sé tío no esta noche pues me iré a dar una vuelta por la noche atentos en esta noche me iré a dar una vuelta por la noche vale y aquí tengo un pendiente blanco que antes era negro y ya está no sé qué deciros de logros así del canal pues eso superamos los 100 mil este año los 200 mil los 300 mil antes de acabar el año estoy viendo ahí que tengo la placa de los 100 mil suscriptores que me dieron antes de irme de vacaciones que fue por agosto por ahí un montón de cosas he conocido también a grandes personas que me han regalado cosas en youtube que me han dado cosas en empresas no sé también esto de youtube es que no es sólo subir vídeos y demás hay gente que igual se lo toma así subir vídeos y ya está yo lo veo como una comunidad entre todos que la creamos y no sé más la verdad si queréis más 2.0 ya sé que sí pero me lo digáis en los comentarios si queréis más 2.0 pues me lo ponéis en los comentarios y yo lo haré si llegamos a ver si llega el vídeo a 2000 likes bueno antes de esta noche es imposible porque como digo hoy la gente estará en sus casas y tampoco creo que haya mucha gente por youtube pero si os gusta mi cara de subnormal la podéis dar a like y descargar la foto y la podéis poner de fondo de pantalla es pues que esto siga así aunque acabe el año que viene con un millón de suscriptores que suba vídeos buenos que haya mostrado muchos misterios que haya muchos misterios en gta 5 de pc cuando salga que se puedan poner mods que salgan juegos buenos que salgan muchas cosas también un juego que me ha gustado un montón viendo vídeos pero está en beta y no no se lo dan a casi nadie es él entonces Gracias. Gracias por aquí. Gracias. Gracias. Gracias.